¡Kanichiwa! Si es verdadero, tienes que recoleccionar Bueno, recolectar Todos los coleccionables, si Hablo Y pues, al parecer, nosotros no tenemos Todos los coleccionables, entonces Ya, es prácticamente creo que Si pasamos, que vamos a pasar esta hora Yo sé que vamos a pasar esta hora Es el final El final de, pues El final falso No sé, pero bueno Eh, eso si necesito Concentrarme un tanto Que no lo hago mientras hablo Mucho, pero ya Si se puede, si se puede, si se puede Mi estrategia Es No correr hasta que Vea Bueno, hasta que esté en peligro en general Eh, vela, vela Vela, vela, vela Creo que Fue mala idea hacer eso Ok, hasta que lo escuche Voy a correr Porque escucho muy cerca Al que cava Eh Con el morrito que siempre me mata Voy a tratar de No verlo O sea, voy a tratar de evitarlo Corriendo o algo Lo malo es que no me puedo quedar Como que En un lugar quieta Porque si no llega Al que cava y me mata Entonces ya La niña Creo que Si la veo voy a Darme la vuelta Y correr al lado Contrario Porque aunque Aunque si ella está aquí Y corro para acá Me atrapa Entonces Yeah Y al que está Mi miedo Trataré de evitarlo Lo más posible Porque pues ya No, no corras No corras Salva La estamina Para después No había podido grabar Porque honestamente Me había sentido Un poquito mal Y aparte Ya me están dejando Mucha tarea En la universidad Pero es que Ay Todos no es justo Oh Eh Ok Lo malo es que La niña no aparece Como que hasta Como que Sé que vas a ir por aquí Voy a aparecer Enfrente de ti Lo escucho Lo escucho Escucho al morro Que cava Ok Esto ya está Talando demasiado ¿Por qué? Niña Ok Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá ¿Qué? Está bien Está bien Sí se puede No tengo estamina Si me aparece otra vez Me morí Ok 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 Escucho Muy cerca Al que cava Está bien Está bien Sí se puede Camina Tú tranquilo Sí se puede Sí se puede Fuck Fuck Vete Ok No sé No estamos Genial Ok Ven Ven Fácil No no es cierto Era broma Que acá devuelven mi vela Me mató Me mató Me mató Este Me mató Este Mi culpa Mi culpa Me atoré Ay Mi cara Brilla Es porque Hay mucho Rosa En la cámara Pero es que Me gusta Que haya Mucho Rosa Ok Ok Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ok Creo que una noche Dura de 8 A A 9 minutos Eso es mucho Pero está bien Si se puede Ok Misma estrategia No mames Perdón Ok Eso es para correr Si cierto Yeah Terminando Pasando Esta hora Obviamente Voy a empezar A grabar Tatetel Porque pues Ya Quiero Quiero continuar El juego Yeah you do Yeah you do Eh Que más Que más Eh Perdón Estoy tratando De concentrarme Lo más posible Escucho a Caleb Porque el que acaba Confirmadísimo Se llama Caleb No corras No corras No es necesario Correr Ahorita O sea Si es necesario Correr Pero ahorita No Ahorita No También pues Quiero grabar Tatetel No sé No sé si quieran Que siga Grabando Los de Hot Full Boyfriend Porque A mí Me Medio Gusta No tanto Como grabar Wic Bueno Jugar Wic Y así Oh fuck Fuck Está por aquí Ah Pensé que estaba Ah Me gustaría Verlo a lo lejos En serio Está muy cerca Aquí No Eso fue injusto ¿Están de acuerdo Conmigo? Ustedes Ya ven Chani Si se puede Si se puede Tal vez este video Sea un poquito largo No Espero que no sea Tan largo Como el anterior Y perdonen Si escuchan Los taladrazos Es que están Construyendo Y pues Yeah Si se puede Si se puede Esto fue Totalmente injusto Si estaba corriendo Para otro lado Pero bueno La vida es injusta Ayer Jugué Among Us Con unos amigos Y la verdad Fue muy divertido Uno de ellos Tiene un canal De Twitch Entonces Por si luego Quieren Si es que Luego me invitan Otra vez A jugar con ellos A decir No es que Les caigo mal Y no sé qué Pues ahí les paso Este Si quieren Ver los directos Porque yo no puedo Hacer directos En Twitch Porque mi computador Porque mi computadora Es muy 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 caca Pero ya Yo estoy ahorrando Para conseguir una nueva Eso Te tardaste demasiado Haciendo eso Estoy ahorrando Para conseguir una nueva computadora Porque me encantaría En serio Tengo mucha ilusión De hacer directos En stream Porque me gustaría Hacer directos Jugando Don't Starve Together Don't Starve Together Que es uno de mis juegos favoritos Pero es muy largo O sea Si toques un video Muy bueno Para Porque Ah Porque cuando te espantan Se empieza Como que tu Visión Se empieza Como que a nublar Bueno Lo que decía Don't Starve Together Creo que es uno de Mis juegos favoritos Y es muy buen juego Para streamear Según yo Porque No sé También Minecraft Quiero jugar Minecraft Quiero Hacer nuestra Bueno Quiero hacer mi casita Y que ustedes vean Y mi granjita Y así Y digo Minecraft también sería Un muy buen juego Para streamear O Hacer tareas Mientras Yeah Porque una Tengo una clase En mi universidad Que es de Model Escultura Escultura 3D Que Es modelar En Sea Brush Y pues Digo También sería divertido Pues Ahí Mientras hago tarea Hablar con ustedes No sé Oye No le des la oportunidad De ponerse enfrente a ti Muy bien Fuck Aquí está el dormido Y pues Ya Pero Eso sí Las computadoras Son caras Y pues Pero voy a ahorrar Fuck Está aquí cerca Ah No haga tanto ruido No haga tanto ruido No haga tanto ruido No haga tanto ruido Escucha cerca El que está acabando No hay velas Está bien Tal vez las velas Sean una distracción ¿Saben? O bueno No sé Gracias Y no gracias Creo que me estoy acercando mucho No hagas nada 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 Fuck Yo no A ti Nos vemos bien Ok 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 Si se puede Si se puede Si se puede Ah Fuck Ok Ok Fuf No sé si apenas estamos iniciando Este juego Oh wow Una niña, Usagi Yo le digo Usagi, la verdad no sé cómo se llama Tengo que investigar, supongo Está haciendo una pena No quiero hacer nada, no quiero hacer nada En estas veces no quiero hacer nada Porque está todo alrededor de ti Y dura poco, dura poco Fuck, esa Ok, ok, ok Mitad de hora, mitad de hora, cuatro minutos Cuatro o cinco minutos, cuatro o cinco minutos más Sí se puede, sí se puede O bueno, sí Ok No me gusta porque cada vez que escucho El ding, siempre como que Me diluciona, es como de ahí, bueno Y solamente falta la mitad más Y luego me matan por cosas bien estúpidas Estoy muy, muy, muy nerviosa Ay, el perrito No Ahí está el inicio Vamos a la entrada Ok Creo que esa es buena estrategia Evadirlo Hay muchos ruidos muy extraños Tengo miedo Tengo, tengo miedo Honestamente Tengo miedo a perder ahorita Sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede Sí se puede Sí se puede, sí se puede No me importa Oh fuck No me imagino como Como de ser Estar en el lugar de esta persona Pero es que Bueno, es tu culpa ¿Quién Quien es un sano juicio? Dice Ahalo Bueno Es algo que yo haría honestamente Creo que ya lo dije en otro video Pero Bueno, no Tal vez con compas O sea, si le digo un compa Oye ¿Te parece si vamos a un bosque Donde hay niños muertos Y sobrevivir hasta las 6 am? Me dice Halo Tal vez Tal vez Pachi Me diría que sí Jordan no Jordan me diría No No, no Estaba muy lejos de ti Estaba muy lejos de ti Estaba muy lejos de ella Ah, chale Ok, otra vez Otra vez Regrese Ahora Con todo No sé si lo voy a dejar todo el volumen Porque se escucha No No Es que Se tarda mucho en descargarse el video Porque Ahora les dije Solo tengo como 10 gigas Gigas Ya me regañaron Que no se dice gigas Se dice gigas Y pues Yeah Ok Es que en serio Ya quiero pasar Voy a soñar con Wicaster Es solo una web Pero Cada vez estamos más cerca Siento que Se puede Con estrategias Bueno Siento que estoy Yendo al camino correcto Porque ya le hemos avanzado Más que el video pasado En el video pasado Casi me mataban siempre Instantáneamente ¿Dónde está el perro? Wow Eso duró mucho Estoy orgullosa Yess 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 Voy Si eso Normalmente hago eso Cuando me aburro mucho Escucho a Jackalip Y veo una vela Vela Creo que no sería buena idea Fuck No creo que no es buena idea Pero Voy a correr Sí Lo escucho muy cerca Está bien Descansa un rato No Fuck No está ahí Ahí está What Oh bueno Mínimo sabemos que aquí hay una vela Allá De este lado Está Benny Benny Entonces No vamos a ir por allá Y Caleb Se escucha muy cerca De este lado Te espero Está bien Tú puedes Tú puedes Personita Hay una Adentro de la casa No me gustaría Aquí está Benny Para el otro lado Se escucha muy cerca Este Caleb Vamos a ir a la vela Que está Fuck Ya perdí de vista Donde íbamos a ir Bueno pero no importa Lo bueno es que Sobrevivimos Eso Esa vez Exponió muy lejos Ok Escucho aquí De más cerca Ah Benny También Escucho muy cerca Está bien Ay Spimes Fantastia Si la armamos chicos Si la armamos Solamente hay que concentrarnos Ok Ahí hay una vela A muy lejos A este punto Ya ni sé por qué Estoy yendo por las velas Fuck Si me espantan Ya Me duele el estómago Cada vez que pasa En Jumpscare Lo que si me espanta Mucho Es cuando Expone a este Tom No sé si es Tom Pero así le digo El que no lo tienes que ver A tu alrededor De tuyo Ok Ok Si se arma Si se arma Ok Ok Si se arma 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 Cada vez estamos más cerca En serio lo siento Solamente hay que concentrarnos Y no me gusta Como En donde Esponeo En esta hora Como que Esponeamos Esponeamos En una esquina Del mapa Y no me gusta También me gustaría Aprenderme el mapa No me gusta En el puente esta vez Pero hay velas para allá En serio no me cae bien morra Se llama Lilian Estoy casi seguro que se llama Lilian Oye, corre Ni siquiera sé a donde ir Es que no es como que puedas quedarte en un lugar Porque pues Caleb y Benny Porque siento que Benny se detiene tan más fuerte Porque en un segundo lo veo allá y en otro ya está neutro la parte Y es como de... También lo voy a tratar de evitar lo más posible Porque la verdad te mata de una forma muy fea Y me da mucha cosa Gracias No le des... No le... No le... No le... No le... No le... No le... Ah, bueno, está bien Jejeje Ah, fuck, eso me espantó demasiado Es que estaba... Está ahí en... Como que... Ay, no sé... Es una... Mucha cosa No sé... Qué tan lejos es de Caleb... Lo escucho... Pero no sé... Y sé que Benny siempre está por esta parte ¿Paparte? Ah, yo di ese sonido Normalmente... En otras horas sería cuando llega Tim Pero en esta normalmente llega Tom Y Tom la verdad no me cae nada bien Creo que Tom y Lillian son los que peores me caen Si pudiera patearlos Si pudiera patearlos... Patearían... Esa que yo no quisiera patear antes Si sirve eso... Me alegra... Se acabaría mi pela... No importa... No importa... Como les digo... Las velas no son necesarias en esta vida... Creo... Me gustaría... Tener una confirmación... De que... Las velas como que los relajaran más... Pero siento que los... Son igual de agresivos, ¿saben? Eso sí... No veo nada... Lo malo es que esta cancioncita de Lillian... No... No puede escuchar muy bien a Benny... Ay... Si... Yo no a ti... Y ese es un problema... Tampoco escucho aquí... Y... Entonces... Podría estar caminando... Justo... Enfrente de Caleb... O justo... Para la dirección de Caleb... Wow... Ya duraste mucho Lillian... ¿Me puedes dejar en paz? Está bien... Gracias... Uff... Qué intenso... Escucho Caleb cerca... Lo escucho cerca... Eh... Iba... Ok... Se escucha como 3, 4 veces... Y después se va... Odio ese sonido... El odio... Fue el... Sonido de pesadillas... En serio... Me acabo de dar cuenta de algo... De que mi micrófono no estaba bien... Puesto... Entonces... Creo que... El primer audio se va a escuchar muy caca... Voy a... Hacer todo lo posible... Por... Por arreglarlo... En Audition... No me gusta... O sea... Me gusta escuchar el sonido... De la mitad de la hora... Pero al mismo tiempo... Como que me estresa mucho... Como que me da muchas esperanzas... Y me frustra muchísimo más... Cuando me matan... Ok... Aquí hay una vela... Aparte... Se empiezan a escuchar otros ruidos... Si... Si ponen atención... Ahorita ya se escucha... Como que más... Ambientación... Escúchenlo con... Con audífonos y verán... Miren... Me voy a caer un rato... También... Dentro de poco... Va a escucharse al perrito llorar... Qué Edep... Qué Edep salió... A veces no sé si son mis propios pasos los que escucho... Y me espantan un poco. Sorry por si se cambia mucho el ángulo de la cámara. Mi tripé no sirve muy bien. De hecho, ninguno de los tripés que tengo sirve muy bien, que digamos. Hace rato había un chingo de veras y ahorita ya no hay ni una. Gracias. Está bien. Sí se puede, chicos. Voy a hablar menos para concentrarme más. Perdón, perdón, perdón. Espero no. Ok. Ok. Ese sonido en serio no me gusta. Me da mucho. Me da mucho. Oye. Oye. ¿Por qué todavía no para la música? ¿Sigue detrás de mí? Siento que esponea y tal vez te sigue, ¿saben? Tal vez por eso si estás un poquito cerca de ella te atrapa, porque pues como vuela. Me siento muy... Muy... Indefenso. Muy... No sé cómo se dice la palabra. Me siento muy... Impotente. No sé si ese soy yo o es él. Hay muchos ruidos extraños. Muchos ruidos extraños. Hay muchos ruidos extraños. Me siento muy... No sé. No sé cuál es esta palabra. También me pasa cuando juego Final Fantasy Freddy's. Cuando ya estás como a las 5 am. Y tienes como que... Mi corazón está... Pum, 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 pum. O sea, no estoy jugando. Mi corazón está... Para allá, para allá. Vamos, para allá. No corras. Oh, nice. No corras, no corras. Corre. Un poquito. Mi corazón está palpitando muy fuerte. Esto no es sano para mí. Ok, ahí hay otra vela. Pero esta la acabamos de aprender. Entonces está bien. Vamos bien. Vamos bien. Esto ahí está escalando mi cable. Vamos mal. Pero no vamos mal. Vamos bien. No, 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 no. I can't believe you called the cops before it was over. Shut up. Leave her alone. You've done enough damage for one night. I told you there was something out there. I wonder what happened before the cops got there. I keep thinking of those eyes. So messed up. That's our friend you're talking about. Your friend who might never be the same because of this. You didn't have to come, you know. Nobody forced you. I never should have listened to you. You and your stupid game. Exactly. It's just... It's just a game. So, who wants to go next? Keep closed. Estoy muy feliz. Ok. Por lo que entendí, una de las chicas le llamó a la policía porque sabía que algo estaba mal con esto. Y los otros amigos como de... Ay... Agua fiestas y no sé qué. Entonces, la... O sea, yo en el juego eh... Vine a la policía por mí y me llevó al hospital y eh... Por el trauma... Eh... Pues quedé hospitalizado. Pero... Ay Dios mío, pensé que nunca iba a pasar esa hora. En serio. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy, muy feliz. Ay, sí se pudo. Chicos, ahora imagínense de 6 a... De 5 a 6 AM. Fuck. Pero si quieren, digo, si pasé 5... Eh... De 4 a 5, siento que... Con un poquito más de... O sea, primero tendríamos que buscar todos los coleccionables. Pero digo, eso no es imposible. Digo, hay guías, pero me gustaría... Este... Pues investigar y así podríamos como que ver más del mapa y así. Pero no sé si ustedes quieran ver eso. Fuh, estoy muy, 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 muy feliz por haber pasado. Mínimo, tenemos el final normal. Pero pues... Eh... Findings. Luego también hay como que otras 3 cosas para el DLC. Porque hay un DLC. Miren, tenemos todos los dibujos. Vamos a ver esto. Digo, hay tiempito. Ah. En serio. No puedo creer. Creo que este es Lillian. Este es... Tim. Este es Benny. Tom, este es el que más odio. Este y Lillian creo. Caleb, Caleb no me skype tan mal. Digo, era un problemita, sí, pero... Oh. Es solo un sitio web made up. Pensaba que el video era fake, pero... tal vez no. Creo que es obvio quién... ¿Es una foto? De acuerdo, sé todas las viejas historias. Mi abuelo dijo que el fuego no era un accidente. Knew la familia. Aquí están los niños. 1, 2, 3, 4, 5, siempre precieron sobre los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos. Si soy yo, se ve muy mal, ¿verdad? ¿Crees que te gustará, mamá? Este es Tom. A mí nos faltan estas que están aquí, ¿saben? Pero, bueno, no sé si ustedes lo quieran ver. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Un besote lleno de baba, como diría Mimiku, y... Bye.